Música Entonces, después del domingo de Ramos tenemos el lunes, martes y miércoles de la Semana Santa. Bueno, estos días son nada más días de feria, días comunes de la Semana Mayor, pero lo que tienen de especial es que son ferias privilegiadas, entonces no permiten ninguna fiesta en esa semana. Entonces, si hay una fiesta importante como puede acontecer, como la Anunciación o la Fiesta de San José, esa fiesta tiene que ser transferida para después de la octava de Pascua. Porque en la Semana Santa nos concentramos ahí únicamente en los ritos de la Semana Santa. El martes y el miércoles santo tienen la especificidad de que en estos días se canta la pasión de Cristo tal cual lo cantamos el domingo de Ramos y que vamos a cantar de nuevo el viernes santo. Entonces, el martes cantamos la pasión según San Marcos y luego el miércoles según San Lucas, como que siguiendo la orden canónica de los evangelios. San Mateo, San Marcos, San Lucas y luego San Juan vamos a dejar para la ceremonia del viernes santo. La ceremonia de la pasión sigue el mismo tipo de ceremonia que vimos ya el miércoles, perdón, el domingo de Ramos, ¿no? A la diferencia, obviamente, que no vamos a tener ahí los Ramos en las manos durante el canto de la pasión, porque eso es para únicamente el domingo de Ramos. Y luego el resto de la ceremonia sigue como si fuera una misa de una feira del tiempo de la pasión o del tiempo de cuaresma común, sin tener nada más de especial. Gracias.